Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ShaggyOnline vamos a ver otro episodio de Criminal Commander, creo que es, sí, Origin, si no me equivoco. Así que nada, vamos a investigar qué pasó acá, el episodio anterior se mató y creo que este es el tipo que estábamos buscando, si no me equivoco. Entonces, sabemos que la única forma de volver, es con esta máquina, ok, ahí tiene unas huellas. Relates. Relates. Relates to the door. Ya estamos cerca, parece. Bien, ven en el bureau, ponlo y hablaremos. Hay cosas que tenemos que discutir. No puedo hacerlo, Ferro. Entonces planea tu camino, pero te encontrarán. Cuéntalo. Parece que estás en tu propio, Thomas. Entonces, ella no puede ayudar más porque me aclararon el acceso. ¿Carl? ¿Carl? Y... Bueno, señor torturador. ¿No quieres saber lo que se siente? No estamos ni siquiera en mitad listos. Carl. ¿Tienes que sabes lo que nos va a enfrentar? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No. 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 Ah. Entiendo. Ahí viene. Ah, Carl. Ya ha perdido. Espera por eso. Es un maldito. Espera por eso. Tal vez sabes lo que has llevado a otros. Aunque te hace más poteco que no seas tan inteligente para matar. Ahora tengo que hacer el trabajo y hacer que se vea bien, tan triste. Ahora, no deberías haber venido aquí. ¿No puedes ver lo que estoy tratando de hacer? Se me va a acabar eso. No puedes ganar esto, hermano. Puta madre, weón. El tipo... Pero alguna de estas habitaciones te tengo que haber metido. Puta madre, weón. Creo que esta es la batalla final, chicos, a ver me pareciera. No estoy tan seguro, pero... Me parece que sí. Entonces habría que buscar la forma de matarlo. Porque va a tener más vía de lo que yo... Tengo, la verdad. No sé por qué siento que va a volver al mismo sitio. O sea... Ahí viene. Va a volver al mismo sitio. No sé por qué. Entonces... Hay que jugarle al... A que... Obviamente que no nos pegue. Obviamente que no nos pegue. El tipo me pego. Algo tenía que ver ese tipo definitivamente. No entiendo, weón. No entiendo, weón. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Lo este. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Estaba usando tú, Ethan Thomas. De la misma manera que ellos mataron sus propias víctimas. Un poco de divertido, ¿sabes? Me he hecho muy bien. Es malo que te ha arruinado en el gobierno. Pero algunas cosas son inalentables. Claro, ya que no tienes nada más de ayuda, no hay razón para seguir así. ¿Cómo te preferías morir? No me gustaba los métodos de torturador. Mucho demasiado risqué. Quizás una corta en la boca, como el carver de la carretera. Ah, corto y dulce. O quizás el cortador de la cabeza. Disseccionó el cuerpo, retiró los órganos internos, y los labelló para la policía encontrar. Oh, sí, él fue uno de mis también. Estaba tan cerca a él, pero llegué a él primero. Quizás sería mejor si perdiste un dedo. Y ya está. ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! Y el que tengo que destruir es como el... O pelear contra un tipo ese Necesito... Terminar con esto de una vez... En serio, ya el tipo me tiene un poco harto Nos vamos a pelear, sale de tu escondite y peleamos Está escondido todo el tiempo Y... Ese es de cobarde Pues acá tengo... Curación Ok Estos tipos son fuertes No sé por qué tengo este sentimiento de que son muy fuertes Podría cortarle la cabeza o... No sé, cualquier otra cosa pero... No... 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 No maté por qué No hay Lisboa Ay, no hay errores en la tristeza Y también hay que verloje No hay errores en la tristeza No hay que ver si hayan otro entonces esto que mierda van a matar que ni siquiera puede llevar contigo curitas ya no puedo irme no creo que resista tengo una cagada de vida es una locura es una locura es una locura que mierda que mierda necesito curarme si me curo tengo mayor vida por lo menos un poco más y tengo un arma con 5 balas algo es algo 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 es algo en serio o sea que no te den nada y te vayas con la vieja mierda prefiero esto en serio hay algo que no agarré o que no moví en la casa porque si se dan cuenta no puedo pasar algo tiene que haber ahí que levante esas cajas es he jugado bastantes juegos de terror como 8 o 9 o 10 juegos de terror mientras que he grabado en mi canal y muchos me han causado mucho miedo la verdad soy... me gustan les digo que no me gustan pero me dan miedo no tengo muchas más balas de las que me dieron así que que intentar ocuparlas sabiamente igual que esta arma vamos a saltar esta arma vamos a saltar no tengo mucho más mierda es una puta mierda es una puta mierda bueno aunque sea empiezas acá yo creo que esto va a ser lo último que haríamos de este episodio intentar matar a estos gordos tengo 5 balas me las voy a guardar voy a esperar a que vengan a estar cerca de ellos no 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 perfecto entonces ahora si voy a grabar y chicos esto va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbanse al canal déjenme likes comenten bajo el y bajo mi bandera que dice únete al equipo le haces click te va a llegar directamente desde ahí puedes comunicarte con ellos ver que tal les va si les fuera bien y los aceptaran en el equipo antes de firmar cualquier contrato antes de hacer cualquier tipo de cosa lean el contrato asegúrense realmente de estar firmando algo que ustedes desean firmar y no firmen algo que se van a arrepentir toda la vida o por lo menos durante dos años y no firmen algo que es algo muy importante para mí eh aconsejarles y decirles por favor lean eh ya que uno nunca sabe lo que está firmando hasta que uno lo lea la verdad y les voy a acabar con ellos y ahora sí grabo acá y nos vemos chicos cuídense ¡Gracias!